Mi bandera tiene medida, tiene la esperanza, tiene la ilusión, tiene el color del cielo y para mí me tiene un libre sonor. Prometen que en la medida de sus fuerzas harán todo lo que esté a su alcance para que la bandera siga flameando como hasta ahora, para que el honor sea su aliento, la gloria a su abrión y la justicia a su empresa. ¡Sí, sí, 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 sí. Todo, yo digo emotivo y significativo porque todos hemos pasado por cuarto grado, todos hemos hecho la promesa de lealtad a la bandera.